Hoy el mundo se encuentra totalmente conectado a través de las comunicaciones por eso hoy ya es una de las principales demandas laborales Bienvenidos a Fundamentos de Redes ¿Cómo se realizan las comunicaciones? Yo soy Aldoro Chiró, soy profesor online acá en la plataforma Udemy con más de 230.000 estudiantes que me han elegido como parte de su educación Hace 17 años que me dedico al rubro de la tecnología y he pasado por diferentes áreas en donde hoy me especializo sobre todo en seguridad informática y forense En este curso aprenderás las bases desde cero cómo se establecen las comunicaciones pasando desde los fundamentos, desde las partes del hardware cómo realizamos determinadas redes, los tipos de redes y también como siempre no puede faltar la parte práctica donde aprenderás cómo se realizan los diferentes tipos de redes y cómo puedes llevar adelante una red Así también te enseñaré cómo se puede aplicar diferentes tipos de seguridad en los diferentes tipos de comunicaciones que hoy existen Sea donde fuere que tú vayas o sea donde sea que vos vayas a trabajar te garantizo que va a haber un celular conectado a través de internet o una computadora conectada a otras computadoras a través de una red Hoy internet es una gigantesca red y entender cómo funciona hoy es clave Por esa razón he creado este curso especialmente para vos el cual como todos mis cursos seguirá actualizando y agregando cada vez más material en el transcurso del tiempo Empezá a aprender ya mismo, nos vemos dentro del curso